En la plaza comercial Town Center, ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México, se registró un ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en el marco del buen fin. De acuerdo con Milenio, los testigos indicaron que los agresores abrieron fuego con armas de grueso calibre en el interior del establecimiento dejando a un joven de 23 años herido en una pierna y un hombre muerto. Arranca buen fin con ocho atracos. Vantas delictivas cometieron una oleada de asaltos a diversos centros comerciales de la ciudad de Tabasco. www.https2.com.h366reupic.twitter.com.irsa124d2 Información para ti, arroba información ti. Nogubenberg 16, 2018 En el ataque en la plaza comercial una menor de dos años de edad recibió un impacto de bala en la cabeza y su reporta grave. Durante el tiroteo el centenar de personas que se encontraba en el centro comercial entró en pánico provocando que algunos comercios cerraran sus cortinas con empleados y compradores al interior. Los atacantes no pudieron escapar debido a que el personal en las casetas de cobro del estacionamiento les impidió salir generando caos vial. Un día antes de que iniciara el Buen Fin la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México advirtió que con el objetivo de garantizar seguridad a los capitalinos durante el Buen Fin pondría en marcha un operativo de vigilancia en tiendas electrodomésticos y centros comerciales. Implementarán operativo del Buen Fin a fin de prevenir asaltos. Torso de mano con dedo índice hacia la derecha HTTPS 2.s.t.co.mdw.ktrctmnpick.twitter.com.ik3p4c Entre todos, arroba informativo.et Nobubenber15 2018 Hace cinco meses en el estacionamiento del centro comercial Zumpango un hombre fue asesinado cuando se dirigía a su automóvil tras realizar unas compras. Según el debate en Puebla el pasado viernes al iniciar el Buen Fin elementos de la policía estatal y de la policía municipal detuvieron a cuatro sujetos relacionados con el robo de más de 150 mil pesos en efectivo a un cuentaviente. Los hechos se registraron en Bosques de Manzanilla, Puebla. Con información del imparcial, milenio, la jornada y el sol del centro foto, tomada de primera plan anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments